Tenemos a Ángel Manuel Cervantes y Carla Jocelyn Cervantes del DIF Municipal que son aficionados a los brazos ¡Escucho los gritos! ¡Yo no siento el poder! ¡Yo no siento la emoción del béisbol! ¡Lo siento! ¡Yo no siento la emoción del béisbol! ¡Yo no siento la emoción del béisbol! ¡Yo no siento la emoción del béisbol! ¡Escucho los gritos! ¡Muy bonito! ¡El uniforme de los bravos! ¡A este sí le gritaron! ¡¿Verdad?! A Clark nos presenta este uniforme gris con letras amarillas que vestirán los bravos de león en esta campaña Hay modelos diferentes y tenemos cuatro modelos de New Era y dos modelos más económicos de otra marca para que nadie se quede en el uniforme original de bravos Y la blanca que trae verde y amarillo que dice Bravos es una playera que ya trae desde la temporada anterior Y pues bueno, este año en New Era me cumplió mi capricho de que no tenía que salir Y esta es la que más me gusta, la que es blanca con este bravos que tiene verde aquí alrededor Mauricio si nos pudieras compartir un poco los precios tanto de New Era como de la marca económica ¿Y dónde va a poder encontrar la misión o las camisolas? Bueno, en el estadio vamos a tener dos tiendas, una que es la de New Era La camisola vale alrededor de $1199 Y pues bueno, la otra, vamos a tener otra tienda en el estadio Y vamos a tener de todo, ya vamos a tener este...